El programa de intervención social de la Alcaldía de Medellín, Parceros, hoy realiza una ceremonia de reconocimiento para los jóvenes que se vincularon a este programa. Pero que sea Santiago Noreña el que nos tiene los detalles de estas buenas noticias. Adelante Santiago. Manuela, inteligentes, muy buenas noches. Pues hoy mediante una alfombra azul fueron recibidos 284 jóvenes que se introduan de esta estrategia social y académica denominada Parceros. Una iniciativa con la que la administración municipal busca cambiar su estilo de vida evitando que se vinculen a las organizaciones criminales de la ciudad. La Alcaldía de Medellín realiza un acompañamiento con cada uno de estos jóvenes que hoy están siendo certificados, incentivándolos con habilidades y herramientas que permitan fortalecer su estilo de vida. Parceros es entender que cada niño y cada joven de nuestra ciudad, hombre y mujer, tienen sueños y esperanza. Y Parceros es el golpe más duro que uno le pueda dar a la ilegalidad. Y eso es mafioso, esa gente que lo que hace es robarle los sueños y la esperanza a miles de jóvenes, reclutarlo en las bandas. Lo que hacemos nosotros es arrebatárselo a las bandas. Esta iniciativa se llevó a cabo desde el año 2018, tiempo en el que la administración municipal ha estado recorriendo las diferentes comunes de Medellín, tocando puerta a puerta, contactando a los 10.080 jóvenes que pretende vincular a esta estrategia, a la estrategia Parceros, para prevenir también que se vinculen con las bandas criminales. Me salieron oportunidades de estudio, de trabajo, de emprendimiento. Ya voy a montar mi negocio propio gracias a Dios. Mi pareja empezó a trabajar por medio de Parceros. Ya me hicieron superar muchos miedos y inseguridad que yo tenía porque me sentía como que yo no era capaz. De esta manera entonces continúa esta certificación donde la administración municipal no solo certifica a estos jóvenes, sino que también les realiza un homenaje por su compromiso ciudadano. Por el momento esta es toda la información que tenemos. Sigan ustedes con más Noticias Telemedellín.